Aríbalo. Descripción. Tiene forma de jarra con base plana. El cuerpo tiene forma redonda. El cuello es redonda con los labios rectos para una mejor caída de líquidos. Posee una asa pegada al cuello y al cuerpo, la superficie de esta es áspera. El material que se usó es arcilla roja y 15% negra, pieza original. Concepto. Cerámica incaica, que era utilizado como recipiente para llevar líquidos. El Aríbalo tiene muchos estilos en todas las regiones conquistadas por los Incas e influencia en el desarrollo de la alfarería andina. El estilo Inca se caracterizó por la producción en masa de gran número de productos altamente estandarizados, homogéneos, para una función de carácter utilitario y práctico. En este Aríbalo se usó colores de varios tonos de marrón, rojo y negro. Estos se producían en una variedad de combinaciones de colores. Esta cerámica inca tuvo motivos geométricos, dominado por círculo, rayas, tiras y rectángulos, las formas típicas incas. Procedencia. Distrito de Pichirua. Año 1990.